El sociólogo Cirilo Otero afirma que las personas que ganan el salario mínimo solo tienen acceso a adquirir el 50% de los productos de la canasta de bienes y servicios, ya que esta anda por al menos unos 14.000 córdobas. Y además profundiza la pobreza. Hay que recordar que el Banco Mundial tiene tres niveles, los no pobres, los pobres y los pobres extremos. La gente que no puede comprar una canasta de bienes y servicios está en la pobreza extrema. Bueno, hay dos cosas que se deben hacer. Lo primero es que el gobierno y los empresarios deben de abrir los espacios para crear condiciones a industrializar las actividades económicas, a diversificar el mercado de actividades económicas, para ofertar mejores servicios y mejores bienes hacia el mercado internacional. Eso es lo primero, pero eso pasa por capacitar a la gente, educar a la gente, adiestrar a la fuerza de trabajo para que produzca mejores cosas que las que hacemos ahora. Por ejemplo, si usted me preguntara, ¿qué hacemos ahora? Somos agrícolas y ganaderos fundamentalmente y vivimos de acuerdo al clima. Si llueve, hay producción. Si no llueve, estamos en crisis. No tenemos una idea tecnológica que nos permita producir sin depender del clima, sino que pudiéramos hacerlo técnicamente o que pudiéramos hacer otro tipo de producción que se acomode al ambiente climático de Nicaragua. Eso no lo tenemos. Otero afirma que no se puede seguir llamando a la canasta de 53 productos o bienes de consumo como básica. Yo creo que ahora hay que hacer un esfuerzo por entender que estamos en un ambiente comercial y de intercambio en el marco del capitalismo. En aquellos tiempos se decía que íbamos hacia un socialismo que nunca llegó, nunca hubo, porque había unos ricos o unos enriquecidos que tenían acceso a muchos bienes y a muchos beneficios, y el resto de la población no teníamos acceso a ninguno de esos servicios. Entonces, yo creo que es importante mandar el mensaje a la población que como se llama oficialmente y en el mundo, es una cesta de bienes y servicios, o nosotros le podemos decir canasta de bienes y servicios. O sea, que allí va metido lo que es alimento, ropa y servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono, etc. Noticias 12, Darlen Tellez